Salimos a las calles de Córdoba y allí está nuestro compañero Gustavo Visellar. Vamos a ver el atuendo que ha elegido para este tremendo calor. A ver, lo saludamos. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Yo, Flavia, así vine. Así vine ya de chombita, oficialmente. Arrancamos desde ayer la temporada de chomba, ¿no? Porque viendo el pronóstico extendido y viendo las altas temperaturas, dijimos, muchachos, basta de camisa, vamos con la chomba. ¿Estoy bien así? ¿Carmuda o pantalón largo? No, no, pantalón largo, pantalón largo. Bermuda es para el que va a la playa. Coincido 100% con vos. Muy bien. Hay que cuidar la imagen. Sí, sí, sí. Y esto no es deporte. Las zapatillas que tiene son elegantes, pero a la vez también frasquitas. Claro. Así que muy bien. Sí, 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 frasquitas, sí, 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 bastante bien. Pantalón ligerito, de una tela ligerita. Bueno, hay que ponerse acorde, ¿no es cierto, chicos? Porque se nos ha subido el termómetro en las últimas horas. Y a propósito de todo esto, y uno cuando analiza lo que es el pronóstico extendido, decíamos hoy en la producción a la mañana con Emanuel Manita y con Belén Dalmazo, ¿a dónde podemos ir? ¿A quién le preguntamos a la gente? ¿Qué podemos generar? Y dijimos, vámonos al parque, vámonos al parque de Sarmiento para hablar un poquito con aquellos chicos que transpiran realmente la camiseta, entrenando, haciendo actividad física. Por eso nos vinimos al parque, a la avenida del Dante, para hablar con Marco. Él es profesor de educación físico, preparador físico también, porque él está entrenando a un grupo de alumnos, de jóvenes, y realmente se siente la alta temperatura. Marco, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, un gusto. ¿Cómo estás? Bueno, uno ve el pronóstico extendido hoy 34, 35, mañana 38, 37 para el día miércoles, pero bueno, ¿cómo hay que hacer para cuidarse y para cuidar a los chicos que los vemos acá entrenando a la sombra, no? Sí, lo más importante para cuidarse es hidratarse, agua y una tosa para la respiración. En cuanto a lugar y espacio, es buscar un buen lugar con sombra y el horario. El horario tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Porque a esta hora del mediodía, hay que decirlo, pasa gente caminando, muy pocos son los fuertes que salen a trotar en este momento, y lo que decías vos, las medidas y sobre todo la hidratación. La hidratación, sí. Si vas a salir a correr, dependiendo de lo horario, te vas a tener que poner una buena gorra, si no, tempranito de la mañana es lo ideal. Yo por temas laborales vine acá con amigos y vinimos a esta hora. También el tipo de actividad que vas a hacer depende muchísimo también. En el caso tuyo puntual, ¿qué estás haciendo ahora con los chicos? ¿Qué tipo de trabajo haces? Con eso estoy haciendo una iniciación en lo que es el entrenamiento funcional. A ellos, como ya los conozco, los objetivos de ellos es, uno, bajar, reducir la masa corporal, y otro, tonificar. Mi amiga es tonificar y mi amigo es reducir. Vamos a llamarlos un poco los chicos, vamos a correr los marcos, por favor, un poquito acá. Los vamos a llamar a Sofía y a Nicolás, que están haciendo una pausa en el entrenamiento. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Buen mediodía? Bueno, calorcito hoy, ¿no? Sí, sí, nos agarró, digamos, hoy día empezando el lunes, calorcito. Sí. Bastante difícil entrenar con estas temperaturas, uno cuando ve el pronóstico extendido se complica un poquito. Sí, bastante. Bueno, hay que hidratarse mucho, el profe lo dice recién, cada uno trayendo su botella de agua. Sí, sí, siempre la hidratación, así, bueno, no nos morimos de calor. ¿Cuánto tiempo están entrenando con él por día? ¿Cómo son las rutinas? Estamos haciendo una hora y media con Marcos, en tres días de la semana acá en el parque, y hoy es el día que más calor pego. ¿Alcanza la botellita de un litro o no? ¿O no alcanza para hidratarse? No, o sea, tomamos un poco acá, después cuando volvemos y así, vamos tomando de poquito. Muchísimas gracias y que sigan el entrenamiento. Dale, gracias. Así pasaban los chicos, así pasaba Marcos, Flavia, Joel. Este es el panorama en el parque, en este momento la gente por ahí que sale a caminar camina muy despacio, hay algunos que están bajo sombra, como el caso de los chicos. Gustavo. Pero a esta hora, cuando el termómetro marca más de los 33 grados, es difícil moverse. Sí, Gustavo, preguntarle al profe si estos días de mucho calor le hace un poquito de precio en cuanto al ejercicio, ¿o no? ¿O hay que ir bien hidratado y al 100%? Me preguntan del estudio Joel Albarrán, ¿hay que ir muy bien hidratado? Porque hay que, tampoco es cuestión de exigir los motores. No, sí, sí, obviamente todo va a depender de la exigencia y de la actividad. Igual estando en sombra, la hidratación que uno consume es menor. Pero con un litro no alcanza, no alcanza. Un litro y medio, botella más grande. Claro, botella más grande, sí, sí, sí. Litro y medio, dos, para cada uno, sobre todo si haces, como dicen los chicos, un entrenamiento de una hora para arriba. Perfecto. Muchas gracias a que termine la rutina con los chicos. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Con esta imagen, Flavia Joel, de los chicos entrenando a la sombra del parque, nos despedimos en esta jornada de muchísimo calor acá en Córdoba, con el pronóstico extendido que hablábamos ya al comienzo de este móvil. Como podrán observar ustedes, muy poca gente en este mediodía acá en la avenida del Dante, obviamente los automovilistas tradicionales, pero a esta hora muy poca gente sale a caminar y ni a hablar de trotar. Sin dudas. Bueno, el agradecimiento allí a Gustavo Bisellares. Eso sí, en verano, a partir de las 7 y media, estalla el parque Sarmiento. Cuesta a veces salir a correr, pero bueno, está bueno mostrar las diferentes caras, ¿no? Con esta temperatura, ahora al mediodía y después a las 20. Gracias, Gustavo, un abrazo. Gracias.